Que sí, que todos conocemos el aceite de coco, pero ¿realmente sabe todos los usos que podemos darle? Acompáñame a desentrañar los beneficios y usos de este maravilloso aceite. Si no los conoces, vas a flipar. ¡Hola, zanadores! Buenísimas tardes, estamos un día más aquí. Bueno, yo soy Celia, soy bióloga. Si no formas parte de nuestra comunidad de Celia en tu mente, pues ya sabes, suscríbete para aprovechar todo nuestro contenido y enterarte de todo. Bueno, en el vídeo de hoy sí vamos a hablar del aceite de coco, que es un aceite súper famoso, súper usado, pero creo que no somos conscientes de todos los usos que tiene, ¿vale? Porque es que de verdad he reunido cinco usos para, bueno, los he englobado, ¿no? Para ir comentándoos todo lo que nos pueda aportar. Así que empezamos el vídeo y hoy hablamos de los cinco usos del aceite de coco. Bueno, lo primero, hace poco realizamos un vídeo de cómo obtener aceite de coco casero, ¿vale? Con coco, sí, bueno, y un sinfín de cosas más, ¿vale? Como agua de coco, leche de coco, harina... Así que si te interesa, te dejo el vídeo por aquí. Bueno, vamos a empezar hablando del uso interno de este aceite de coco. Bueno, es genial porque lo podemos incorporar en cantidad de recetas, ¿vale? Y bueno, las propiedades que tiene este aceite se las debemos a esos ácidos grasos saturados que contienen, ¿no? En gran cantidad y con los triglicéridos de cadena media, ¿vale? Que son muy importantes y nos van a aportar muchos beneficios. Cómo mejorar el colesterol, reducir el nivel de azúcar en sangre, que por eso es muy bueno para los diabéticos, ¿vale? Porque aporta energía, pero no aumenta los niveles de azúcar en sangre. Además, nos ayuda a aumentar el metabolismo, ¿no? O acelerarlo, que por tanto se traduce en una mayor pérdida de peso. Pero eso no es todo porque, por otro lado, también nos ayuda a mejorar la función inmunológica. También nos da más energía, mejora el nivel cognitivo incluso, y además disminuye la inflamación, ¿vale? Es súper completo este aceite. Y sí es verdad que ha habido mucho ataque contra el aceite de coco, ¿no? Y al final, ¿por qué? Porque son grasas, ¿no? Porque siempre se ha demonizado mucho, ¿no? No sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero ha habido mucho tiempo atrás que se ha demonizado la grasa, ¿no? El colesterol, que no te comas dos huevos al día que sube el colesterol, en fin, esas tonterías. Pero a la vez nos atiborraban con carbohidratos refinados, ¿no? Y que al final también nos producen muchas afecciones a largo plazo en nuestro organismo. Entonces, ¿realmente son molas las grasas? No, no creo, ¿sabes? En plan, las grasas las necesitamos también, ¿sabes? No te vas a dejar de grasa todo el día, pero al final es lo que nos aporta energía, ¿no? Y cuando las grasas están formadas por triglicéridos de cadena media, como es el aceite de coco, pues son muy saludables, ¿vale? Incluso nos ayudan a mejorar la función cardiovascular, ¿no? Y a evitar, pues, enfermedades de este tipo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las propiedades del coco, porque es que no para, ¿vale? Su función antiséptica general, ¿vale? Contra hombos, bacterias, parásitos o virus, gracias al ácido laurico, no de esos triglicéridos, pues le da unas propiedades increíbles, que nos ayudan a mejorar nuestra flora bacteriana, ¿no? Disminuyendo la población de bacterias patógenas o incluso, pues siendo antifúngico, ¿no? En casos en que la cándida, ¿no? Pues se propague por nuestro organismo cuando no tiene que propagarse tanto. Y eso también lo hace el consumo, ¿no? De carbohidratos refinados, azúcares, ¿no? Esto hace que prolifere, ¿no? Por ejemplo, mucho más la cándida. Entonces, para esto, aceite de coco. Eso sí, si nunca has tomado aceite de coco, no empieces a tope, ¿vale? Poco a poco, ¿no? Vamos consumiendo muy poca cantidad, viendo cómo nos sienta, y vemos si podemos aumentar las dos, ¿vale? El segundo uso del aceite de coco es obviamente para la piel, ¿vale? Y es que tiene grandes propiedades hidratantes, humectantes, ¿no? Retiene la humedad en la piel. En casos de piel seca, estera, irritada, ¿no? Nos va a venir genial. Y si quieres saber cómo elaborar un jabón de aceite mediante el proceso de saponificación, ¿no? Con aceite de coco, entre otros aceites, te dejo por aquí el vídeo para que lo puedas ver. Bueno, y no solo para el cuerpo, porque la cara también tiene grandes propiedades, ¿vale? Es antiarrugas, ¿no? Antienvejecimiento, disminuye esa inflamación, y al tener esa riqueza de vitaminas, ¿no? Antioxidantes y ácidos grasos, pues nos ayuda a atenuar las arrugas, a alisar la piel, ¿no? A rejuvenecerla. Entonces, también en este punto es muy interesante. Además, neutraliza esos radicales libres, ¿no? Gracias a los antioxidantes que contiene y, bueno, también tiene factor de protección, ¿vale? Que, de hecho, lo hemos usado en un vídeo para hacer un protector solar, ¿vale? Que si aún no lo has visto, por favor, velo porque es que te lo dejo por aquí porque me encanta este protector, ¿vale? Aunque en este caso sí es verdad que usé aceite de coco fraccionado, que, bueno, en el vídeo te explico mejor, ¿no? En qué consiste, pero al final es aceite de coco. El tercer uso del aceite de coco es para la boca y es que, bueno, ya sabemos las grandes propiedades que hemos hablado, ¿no? Antisépticas, antibacterianas, que tiene este aceite. Y, bueno, ese ácido láurico, ¿no? Que le provee de esta función, ¿no? Estas propiedades, pues, nos hace que podamos aprovecharla en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, eso, en la boca, ¿no? Para mejorar la salud tanto de los dientes, las encías, ¿no? En general. ¿Cómo podemos usarla? Bueno, pues, elaborando una pasta de dientes, ¿no? Con aceite de coco o usando directamente el aceite de coco como pasta de dientes o incluso también simplemente ese aceite como un juárez, ¿no? Sobre todo por las mañanas, cuando nos levantamos, ¿no? Después de toda la noche que al final, pues, se da la proliferación de bacterias, ¿no? Durante toda la noche. Y, bueno, si te levantas, hacemos este enjuague, pues, nos aseguraremos de que tengamos una mayor desinfección, ¿no? Evitaremos posibles infecciones futuras y mejoraremos el estado en general, ¿no? De la boca y también nos dará un aliento fresco, ¿vale? Bueno, hemos elaborado algunas pastas de dientes con aceite de coco, ¿vale? En el canal. Así que, si te interesa, te las dejo por aquí para que puedas verlas y elaborarlas. Bueno, en la boca también englobamos los labios, ¿vale? También puede servirnos como bálsamo, ¿vale? Hemos dicho que tiene ese poder hidratante y mectante, ¿no? Y, además, regenera, pues, labios agrietados, secos, ¿no? Ya sea por factores ambientales o simplemente por hidratarlos, ¿no? Pero, bueno, es un gran aliado también para los labios. La cuestión es por qué deberíamos usar aceite de coco en otro. Por ejemplo, lo primero es que es natural, ¿vale? Que es lo que siempre buscamos, por lo menos en la cosmética natural, ¿no? Evitar todos esos productos que son derivados del petróleo o como vaselina, ¿no? Que al final lo único que hacen es como poner una capa plástica, ¿no? Encima de la piel, ¿no? Y impedir la transpiración. Que ya lo hemos hablado muchas veces en otros vídeos, pero, bueno, vuelvo a repetir. Y, bueno, también elaboramos un lip gloss, ¿vale? Casero con aceite de coco que si te interesa también te lo dejo por aquí. Y el cuarto uso del aceite de coco es para el pelo, ¿vale? Que no podría ser menos. Y es que es increíble para el pelo, ¿vale? Para todo, de verdad. Para el cuero cabelludo, ¿vale? Porque ayuda a desinflamar, ¿no? Evita esa desescamación, ¿no? Produciendo también la caspa. Pero también nos ayuda a penetrarnos y regenerar la fibra del cabello ya que ese ácido láurico pues es capaz de penetrar hasta dentro de la fibra, ¿vale? Y como es antibacteriano, ¿no? Hemos dicho, pues también regula la proliferación de bacterias, por ejemplo, en el cuero cabelludo, ¿no? Que como hemos dicho, pues también puede llevar a cabo que se decaspa, ¿no? Y otras raciones. Y incluso para piojos, ¿vale? También es idóneo. También reduce el encrespamiento, ¿vale? Podemos usarlo, por ejemplo, las que tenemos el pelo rizado cuando lo tenemos seco pero necesitamos ese extra de hidratación, ¿no? Coger un poquito y pam, 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 pam. Y nos queda divino, la verdad. Y también como un serum de puntas abiertas, ¿vale? Claramente. Porque es hidratante y hemos visto todas las propiedades que tiene. Incluso por sus propiedades hidratantes y suavizantes lo podemos usar como acondicionador para el pelo, ¿vale? Y es que vale para todo. Vamos con el quinto uso de este maravilloso aceite que vale para todo. Y es que también vale como desodorante. Volvemos a esa función no antiséptica, antibacteriana, antifúngica gracias a ese ácido láurico que nos ayuda a desinfectar. Bueno, pues entonces es genial también para las axilas. Las deja desinfectadas, limpias y por tanto no se produce ese mal olor, ¿no? Debido a esa proliferación de bacterias. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, podemos elaborar una receta de desodorante con aceite de coco, ¿vale? Que también la hicimos en el canal así que te lo dejo por aquí. Además, este desodorante a mí me encantó. Pero que no tienes tiempo ni ganas o lo que sea. Bueno, pues simplemente coges un poco de aceite de coco y te lo entiendes en la zona. Ya está. Y si quieres a lo mejor que tengas más poder desinfectante, pues puedes mezclar un poco de aceite de coco con aceite esencial de árbol y del té, por ejemplo. O otro aceite esencial que dé también buen aroma, ¿no? Pues al final es la imaginación, ¿no? Y combinar ingredientes que tengan propiedades similares para reforzarse entre sí. Pues bueno, sanadores, ya hemos terminado toda la información del vídeo de hoy. Es que el aceite de coco es increíble, de verdad. Yo sigo flipando, aunque ya lo conozco desde hace un montón, pero es que me sigo sorprendiendo porque es que vale para todo. Así que déjame en los comentarios si tú también conoces otro uso del aceite de coco que no hemos dicho, porque es que seguro que hay más y no lo sabemos. Sobre todo para esas personas que queréis usar cosmética natural pero no queréis elaborar nada porque no tenéis tiempo o ganas o lo que sea, ¿vale? Es un compañero ideal porque al final vale para todo y como habéis visto, y no tenemos que elaborar nada, ¿vale? Así que bueno, para todas esas personas os aconsejo que nunca os falta aceite de coco. Pues bueno, con esto acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que te suscribas si no lo has hecho, me dejes un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!